buenas buenas tardes a todos aquí estamos de regreso gracias a todas las personas que son parte de esta transmisión bendito sea el señor que ha dado el privilegio de poder compartir su palabra de con poder compartir lo que él quiere para cada uno de nosotros sé que había dicho que íbamos a hacer una transmisión el miércoles pido disculpas no avisé porque no estaba seguro ese mismo miércoles el iba a ser lo más seguro que la próxima sea el domingo ya les iba a qué hora pero bendito sea el señor que podamos estar aquí ya es hoy es viernes 7 de agosto del año 2020 bendiciones a cada uno de ustedes mis hermanos y mis hermanas en cristo la última transmisión que hicimos estábamos hablando realmente el título este es un seguimiento son tres estudios que se llaman el amo y sus siervos el amo y sus siervos en la última vez estamos hablando y vamos a dividirlo entre tres partes lo que jesucristo ha hecho ya por nosotros lo que él hará por nosotros lo que se espera que nosotros como su siervo hagamos entonces ya hablamos la última vez lo que él jesucristo ha hecho por nosotros que él partió el reino de los cielos y él se regresó él nos dejó autoridad cada uno de nosotros por medio del espíritu santo también él dijo que nos dejó una tarea que estuviéramos siempre ocupados en su obra y bendito sea el señor por eso que podemos estar ocupados en su obra gloria a dios por eso entonces hoy vamos a hablar de lo que él hará de algo muy importante un evento muy importante que es lo que su cristo jesucristo ahora va a hacer ahora que nos dejó acá y nos dejó ocupados nos dejó algo que hacer a cada uno de nosotros bendito sea el señor entonces vamos a ir acá qué es lo que él va a hacer entonces voy a compartir vamos a compartir acá lo que es la palabra de dios siempre me gusta no solamente leerla sino que ustedes también la puedan la puedan leer bendito sea el señor entonces voy a estar en el libro de marcos este es el libro de marcos capítulo 13 versículo 35 entonces estamos en el libro de marcos capítulo 13 versículo 35 la palabra se lee el nombre del padre del hijo de su santo espíritu y dice así velad pues porque no sabéis cuando vendrá el señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana es bendito sea el señor por eso entonces jesucristo nos está diciendo mira quiero que estén listos todos los días de su vida porque no se sabe cuándo voy a regresar es lo que jesucristo nos está diciendo y como nadie en este mundo sabe cuando yo voy a regresar yo quiero que cada uno de ustedes mis hijos y mis hijas estén listos es lo que la palabra de dios nos está diciendo a través de este versículo que acabamos de leer eso es lo que significa velad claramente nos está diciendo que no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa de jesucristo así que desde ahí despejamos cualquier duda de cualquier persona que le vaya a decir a usted una fecha nadie en este mundo le puede decir a usted que jesucristo va a venir a una determinada fecha nadie puede decir septiembre 21 a las 3 de la tarde absolutamente nadie porque está mintiendo la palabra de dios dice que nadie lo sabe entonces no se sabe cuándo vendrá si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana entonces esto es como a mí me gusta dar ejemplo bien prácticos es como estuvimos hablando creo hace un mes más o menos de un ejemplo de que cuando los padres le dicen a los hijos quiero que cada uno de ustedes esté limpiando aquí el otro vaya a limpiar allá que éste vaya a arreglar aquí que éste voy a arreglar allá y le dice ya regreso pero no le dice a qué hora va a regresar entonces los hijos se ponen a trabajar porque dicen no es decir si regresa mi padre o mi madre y nos ve que no hicimos nada esto no va a estar muy bien es igual con jesucristo entonces él no no da la fecha porque quiere que nosotros estemos listos siempre orando velando haciendo todo lo que es en la hora de dios es lo que significa este versículo vamos a ir al siguiente vamos a leer acá en el próximo versículo bendito sea el señor un momentito más acá mientras buscamos el otro gloria de dios mateo entonces vamos a estar en el libro de mateo capítulo 24 versículo 44 mateo 24 44 y dice así por tanto también también vosotros están preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis es una manera diferente de decirlo pero el mismo significado también vosotros están preparados que es una persona preparada cuando llegamos a la escuela y los profesores dicen todos ustedes necesitan estar preparados para esta vida ustedes vienen a la escuela prepararse para para la vida que les toca después eso lo decían los profesores todo el tiempo entonces prepararse es para nosotros como hijos e hijas de dios es llenarnos de su palabra leer constantemente su palabra estar siempre revelando en oración estar siempre predicando el evangelio de salvación de cristo jesús a los que no lo conocen porque el mundo necesita saber de cristo jesús necesita saber que es el único camino para llegar al reino de los cielos toda esa es la manera que nosotros nos estamos preparados y no queremos que cuando venga jesucristo y les digo en otro estudio vamos a hablar cuáles son las señales de que jesucristo ya está cerca y jesucristo está bien cerca de venir porque todas sus señales están cumpliéndose la señal que él nos dejó entonces como sabemos que estos son tiempos malos allá afuera mi hermano son tiempos malos son situaciones malas hay personas con muchas ideas malas entonces tenemos que estar preparados porque la venida de jesucristo tenemos que irnos con él si nosotros estamos preparados significa que nosotros nos vamos a ir con él porque él dio esa gran promesa decir yo voy a buscar a mi iglesia y cuando él hable de iglesia él habla de aquellos que han velado y están preparados ves para dejarlo claro no son todos aquellos que van a la iglesia en sí como el edificio o porque voy a la iglesia estoy preparado y listo no eso no significa nada cada quien cada uno de nosotros yo sé mi vida ustedes saben su vida todos nosotros sabemos si estamos preparados o no si sientes que no estás preparado te aconsejo que comiences hoy desde ya porque no se sabe ni el tiempo ni la hora que venía jesucristo entonces dice que el hombre vendrá a la hora que no pensáis entonces imagina lo que jesucristo nos ha dicho a la hora que no pensamos si yo por ejemplo si yo digo yo no pienso que jesucristo pueda venir hoy un viernes en la noche a las nueve de la noche jesucristo me está diciendo aquí en este versículo a la hora que no pensáis entonces eso es lo que crea esa situación tensa digamos así si nosotros le tenemos temor a dios o sea respeto a dios en una situación donde nosotros vamos a estar no no podemos quedarnos si jesucristo viene yo quiero asegurarme que me voy a ir con él amén ahora vamos a leer el libro de apocalipsis apocalipsis capítulo 22 versículo 20 y dice así el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si ven señor jesús pues de nuevo el que da testimonio de estas cosas dice o sea jesús dice ciertamente vengo en breve amén si ven señor jesús nos está confirmando de que viene viene él nunca dijo tal vez si acabas caso de pronto no el dios vengo y se acabó él viene para que estemos claro de eso y este último versículo que le voy a compartir está en primera de juan capítulo 2 versículo 28 primera de juan capítulo 2 versículo 28 y dice y ahora hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados ves este versículo ya dan otros detalles siempre lo misma la misma situación que tenemos que permanecer en quien en cristo jesús en él para que cuando se manifieste palabra dice que él va a aparecer en las nubes así como se lo que se va a manifestar y cuando él se manifieste dice tengamos confianza o que cuando ya el evento está aquí que su cristo está en las nubes yo sienta la confianza que yo me voy ya después vamos a hablar cuál va a ser el orden de ese día lo que se llama el rapto cuando él viene a buscar a su iglesia yo tengo que tener esa confianza tengo que estar seguro de que cuando ya vea eso presión las nubes yo me voy con él porque dice para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados la palabra de dios es bien clara no todos se van a ir no todos los que dicen señor se van a ir con él otro día vamos a explicar eso porque realmente no podemos decir a la ligera que soy hijo e hija de dios no puedo decir que yo soy una persona que busco de cristo jesús cuando realmente no lo hago dios sabe la relación que yo tengo con él usted él sabe la relación que ustedes tienen con él entonces el hablar de dios no puede ser solamente de la boca él sabe nuestro accionar él sabe nuestro corazón temprano hoy vi por ahí que alguien puso en facebook que no tiene sentido eso de que muchas personas hablan de tantos versículos bíblicos hablan de tanta biblia hablan de aquí y de allá pero su corazón está corrupto su corazón por así decirlo está cerroso su corazón no emana amor al prójimo entonces esa persona no estaría listo listo o lista para la venida de jesucristo porque jesucristo quiere que tengamos una vida nueva en él una vida nueva en él incluso aquí te iba a decir este otro versículo permanecer en él por eso es que esa es la vida nueva cuando nosotros permanecemos en él cristo nos cambia y cuando permanecemos en él pero de una manera amorosa de una manera honrosa de una manera donde guardamos nuestro testimonio de una manera donde estamos haciendo lo posible para para darlo todo por él entonces ahí es donde vamos a tener la confianza de que nos vamos a ir y entonces estas son las promesas estas son las cosas que tenemos que tener la relación del amo y sus siervos por eso le puse ese título el amo y sus siervos el amo siento jesús los siervos nosotros donde ya él ya nos dijo esto lo que yo he hecho y ahora no está diciendo esto lo que va a suceder entonces él va a regresar esta vez no va a caminar en la tierra como lo hizo la primera vez se va a quedar y su iglesia aquellos que realmente han velado y se han preparado para él se van a reunir con él y ahí es donde vamos estar en el reino de los cielos pero tenemos que tener ciertamente la idea la noción tenemos que tener claro en nosotros que jesucristo va a venir como el rey de reyes y señor de señores así mismo va a venir y todo mundo lo va a ver entonces cuando él esté en las nubes como el rey de reyes y señor de señores viene a recompensar a sus siervos que fueron fieles entonces una recompensa la vida eterna es una recompensa por nuestra fidelidad hacia él mientras estamos aquí en la tierra y yo no puedo dejar de recalcar que la vida que tenemos aquí en esta tierra es una vida pasajera la eterna es la que tenemos que ganarnos siendo fieles a cristo jesús tenemos que ganarnos si tú quieres estar en el reino de los cielos lucha pelea por esa vida eterna porque lo que veis aquí lo que estos ojos físicos están viendo aquí alrededor todo esto es pasajero entonces crea tesoros allá en el reino de los cielos los tesoros se crean estableciendo una relación continua una relación estrecha con cristo jesús así se cree así se hacen las cosas y él va a venir de repente es otra cosa que tengo que recargarle y la palabra la biblia lo está diciendo cuando menos lo piensas dice la palabra cuando yo digo algo de repente es algo que sucedió rápido no es un evento que va a suceder a las nueve de la mañana y va a terminar a las tres de la tarde no de repente significa boom como el trueno incluso así dice la palabra como un trueno que se baila boom boom rápido entonces tenemos que estar listos 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 el propósito de que yo hago estos estudios es porque cristo nos envió a cada uno de nosotros que lo hagamos en esta tarde y en esta tarde yo te pido que si tienes alguna manera de hacer lo mismo de compartir el evangelio que lo hagas que no lo pienses más si te si te da pena si te da miedo ponerte aquí enfrente en una cámara pídele a dios que te guíe que te quite esa pena ese temor si te da pena ir a una esquina yo sé que en estos momentos con la pandemia eso no se puede hacer o hay mucho riesgo con eso pero mira aprovechemos lo que tengamos en nuestros alrededores para soltar esa palabra de vida para soltarle esa palabra de vida para compartir la palabra de vida porque esto lo que es realmente la vida eterna es la vida que necesitamos tener no la vida pasajera en el planeta que se llama tierra sino la vida eterna al lado de nuestro señor jesucristo es la que tenemos que anhelar yo te aconsejo de ahorita si te sientes dormido espiritualmente en el sentido de que tú dices pero si yo soy una cristiana pero realmente nunca leo la biblia o la leo una vez a la semana y cuando la leo solo la abro y leo un versículo y sea lo que sea y lo dejé escudriña la biblia escudriña significa busca busca más de nuestro señor jesús que la biblia te hable porque eso lo que hace dios mediante las escrituras nos habla a cada uno de nosotros y nuestra alma necesita eso necesita que nos refresque ven entonces así como muchas personas dejan que allá afuera les tiren basurita espiritual y no sé por qué se dejan yo te voy a hablar claro no te dejes tu arma es leer la biblia el conocimiento es un arma muy poderosa en la obra de dios el conocerlo a él y esa es parte de la preparación esa es parte de la preparación que él hablaba en mateo 24 44 donde dice portando también vosotros están preparados la razón él es porque van a ver mucha gente que van a tratar de confundirte mi hermano y hermano ya de seguro conoces algunos por ahí que hablan locuritas no puedes dejarte confundir y la manera de no dejarte confundir es leyendo la biblia la palabra no adulterada léela porque este es tu guía para llegar al reino de los cielos si tú sigues lo que dice la biblia vas a estar preparado para cuando venda jesús y él lo dijo voy a venir hay que estar listos de cualquier manera lee la biblia tómate un tiempo necesario organízate bien en el día ve tus horarios dice de tal hora tal hora yo trabajo llego a la casa tal hora voy a hacer esto de tal hora tal hora y este tiempo que veo aquí ese va a ser el tiempo donde me voy a poner a leer la biblia así como puedes organizar tu día entonces si quieres te escríbelo en algún lugar dice yo me voy de mi casa a esta hora y si llego muy tarde a mi casa yo tengo mi almuerzo de esta hora a esta hora y durante mi almuerzo voy a leer la biblia claro que se puede bien y puede estar leyendo comiendo o sea para serte sincero si se puede hay tiempo de esas 24 horas que tiene un día si duermes entre 7 8 9 horas hay tiempo de leer la biblia simplemente hay que quererlo hacer tener la voluntad de hacerlo y decir hoy comienzo esto tiene que parar ya hoy comienzo tiene que ser así mi hermano y mi hermana no puedes quedarte en el rapto porque Cristo viene de que el viene el viene 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 entonces acuérdate él para recalcar lo que hemos dicho ya lo que él ha hecho es que él se fue al reino de los cielos dejó poder y autoridad a cada uno de nosotros mediante el Espíritu Santo y nos dejó una tarea siempre nos quiere ver ocupados en su obra haciendo algo algo escoge algo y también para aclarar cuando digo que él se fue no quiere decir que él no está aquí él está aquí cuando digo que él se fue en que en su cuerpo físicamente en el cuerpo en que él anduvo ya no lo ves ahí afuera pero él sigue siendo acá está acá bendito sea el Señor por eso entonces vamos a orar vamos a orar porque es necesario que todo el tiempo estemos en constante oración la oración no puede parar los tiempos se están poniendo y te lo recalgo todo el todo 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 lo vuelvo a decir una y otra vez las cosas no están bien y las cosas no se van a poner bien tenemos que ser claros en eso tenemos que decirles a nuestros familiares a nuestros hijos es hora de un cambio busca de Cristo Jesús déjalo que él toque tu corazón déjalo que él te cambie y vas a ver que cuando Cristo Jesús obra en ti todo va a ser diferente absolutamente todo es una promesa que él nos da vamos a orar bendito Señor gracias gracias Padre mi Dios porque tú hablas claro a nuestro corazón gracias por dejarnos esta guía la Santa Escritura la Biblia tu palabra mi Dios donde tú nos dices a cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer de qué manera tenemos que pensar de qué manera tenemos que actuar de qué manera tenemos que hablar de qué manera tenemos que relacionarnos con el prójimo con nuestro vecino con nuestra familia con nuestros amigos con las personas en el trabajo con las personas que veamos allá afuera en la calle esto no es un juego te pido en el nombre de Cristo Jesús que toque los corazones de todos aquellos que aún piensan que aún se burlan de tu palabra que esto lo ven como una fábula como un cuento y no es así mi Señor solo tú puedes cambiar los corazones de las personas te lo pido en el nombre de Cristo Jesús que haya un cambio empezando con la familia que tenemos cada uno de nosotros la familia de mis hermanos y mis hermanos la familia mía la familia de todos aquellos que nos conocen de Cristo Jesús te pido Señor que algo suceda algo grande algo hermoso suceda en la vida de ellos para que te puedan conocer como ese Dios vivo que tú prometes ser y lo has sido yo lo he experimentado yo sé que mis hermanos y mi hermana que están viendo han experimentado un Dios vivo el testimonio de cada uno de ellos deja saber que tenemos un Dios vivo todo lo que ha leído todo lo que está haciendo y todo lo que hará por todos nosotros por amor a nosotros ayúdenos Señor a salir de ese lugar de esa cueva espiritual de esa esquina aislada en la que a veces nos sentimos tan bien estar ahí pero no Dios quiere que estemos activos que estemos siempre haciendo algo en la hora del que estemos preparándonos dice la palabra porque él viene por aquellos que están preparados que si han preparado y han velado mi Dios Espíritu Santo yo te pido mi Dios que toques toques el corazón de todos aquellos que dicen que no pueden orar orar es hablar con Dios no es algo que se practica simplemente como uno habla como uno habla con un familiar como uno habla con un amigo de esa misma manera hablamos con papá ahí estamos orando tenemos que ser honestos con Dios que cada uno de nosotros señor padre en nuestras oraciones privadas señor seamos honestos podamos decir Dios yo necesito ayuda en esto y en esto sé que no puedo solo y te estoy implorando en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser mejores a cambiar corazón de piedra a sentir amor por los demás y abrir mi boca para poder predicar el evangelio de Cristo Jesús pero no lo puedo no podemos predicarlo si no lo conocemos no podemos predicar lo que no conocemos por eso es muy importante que la palabra de Dios esté con nosotros en las casas en los hogares bien bien importante porque esto nos va a salvar la palabra de Dios no es la guía nos va a salvar a cada uno de nosotros es tremendamente importante que todos la conozcamos nuestros hijos nuestros amigos si yo solamente soy el único como ejemplo digamos hay alguna persona que es la única cristiana en su familia entonces tiene una gran responsabilidad de compartir esa palabra de Dios con los demás familiares porque ahora Dios está depositando confianza en ti de que te levantes en el espíritu de que sientas el avivamiento del espíritu santo en ti y comiences a predicarle a tu familia así mismo como le lleva buenas noticias de cualquier otra cosa no hay mejor noticia que Cristo Jesús como único Señor y salvador y vía para llegar al reino de los cielos no hay otra mejor noticia que eso Señor danos sabiduría todo el tiempo danos sabiduría para entender y nunca olvidar lo que hemos leído esta tarde de que vas a venir otra vez que vas a venir como el dueño que sos rey de reyes señor de señores para recompensar a sus fieles y nunca debemos olvidar que también va a haber una retribución a los que nunca obedecieron a los que siempre se rieron a los que siempre se burlaron a los que siempre quisieron vivir solos sin mi Dios activo sin el gran Dios Jehová bendito Dios gracias prepáranos Señor ayúdanos ayúdanos háblanos a cada uno de nosotros de que manera podemos seguir velando y aquellos que no lo han hecho de que manera pueden comenzar a velar de que manera pueden comenzar a leer la Biblia si no tienen una Biblia mi Dios de cualquier manera posible ya sea por sus propios medios que la van a comprar ya sea que alguien se las regale pero te pidieron el nombre de Cristo Jesús que la Biblia llegue llegue a más personas y que no solamente llegue a su casa para tenerla guardada y luego estarle quitando el polvo no que la lean que la abran que tengan esa sed como dice la misma escritura tengamos esa sed y esa hambre decir que es esto que significa Dios de que manera me estas hablando y si no le entendemos que podamos de alguna manera preguntar y decir que alguien me explique que significa esto eso es escudriñar eso es detener ser vigilante bendito Señor ayúdanos Padre necesitamos de tu misericordia Dios necesitamos de tu misericordia todos los días Padre tú mismo has dicho que se renueva día en día cada mañana bendito Señor por eso por ese gran amor que nos tienes a cada uno de nosotros y que en ese día como dice tu palabra sintamos la confianza en ese día de tu regreso tan anhelado y gracias Señor Padre porque si tú estás esperando aún más es porque el amor que le tienes a todos aquellos que aún no te conocen porque bien sabes en la palabra lo he explicado que Jesús regresa si tú regresas en este momento en este instante y hay una persona que no te conoce esa persona no se va a ir contigo es lo que tú has dicho y te doy las gracias porque a veces no lo pensamos de esa manera pero si tú no has venido es porque nos están dando también más tiempo para que nosotros le prediquemos a esa persona que el mundo te conoce gracias gracias mi Dios ayúdanos Padre ayúdanos a cada uno de nosotros a prepararnos constantemente constantemente la palabra dice que el que más sabe se le espera se le va a dar más responsabilidades y ahora que todos nosotros sabemos lo que va a suceder tenemos esa responsabilidad de prepararnos no solamente nosotros mismos sino preparar a otros preparar a otros y no te preocupes solamente suelta la palabra es todo lo que tienes que hacer dilo dilo predícalo ahí como dicen en la pantalla que he dejado Hebreos el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice la palabra de Dios es viva y eficaz o sea que no es mi palabra no soy yo el que estoy haciendo el cambio por eso te digo no tengas miedo de predicar no tengas temor solamente habla de la palabra de Dios solamente usa la palabra de Dios y la palabra sola va a llegar al corazón de esa persona de su alma a cambiarlos pero alguien tiene que comenzar en algún lugar comencemos ya no esperemos nada más hay que hacerlo ya en el nombre de Cristo Jesús Padre mi Dios te pido por todas las necesidades de tu pueblo Señor todas las necesidades mi Dios me habían pedido y les recuerdo que todo aquel que tenga una petición siempre la puede enviar al número 404-932-6823 repito 404-932-6823 siempre pueden enviar las peticiones de oración bendito sea el Señor bendito sea el Señor vamos a orar por los hermanos Emilio y Rosa Galicia Emilio y Rosa Galicia están muy mal de salud y de esta manera oramos por todos aquellos también que necesitan su sanidad todos aquellos no solamente Emilio y Rosa Galicia sino todos aquellos que necesitan su sanidad si me estás viendo mi amado hermano y hermana tú también piensa en todos aquellos que tú has sabido todos aquellos que tú has sabido que están enfermos bendito Señor gracias Señor Padre te pido que visites mi Dios con tu poder y con tu autoridad todos aquellos que están enfermos todos aquellos que están convalescientes en una cama todos aquellos que necesitan de tu poder incluyo la vida de mi hermano allá en Nicaragua Señor Padre que está hospitalizado te pido en el nombre de Cristo Jesús Señor que lo levantes de esa cama mi Dios ya tiene casi dos semanas hospitalizado te he pedido Señor de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús te pido que hagas la obra y yo sé que estás obrando en él yo sé que algo está pasando en la vida de mi hermano y te pido es como siempre lo he dicho que cuando se hace una sanidad que ellos reconozcan que fue Dios Jehová el que los sanó que ellos reconozcan que esto no fue solamente la ciencia sino que la ciencia no puede existir si no está esa palabra de poder de autoridad esa presencia divina en los hospitales tú mi Señor eres el que utiliza a esos doctores a esas enfermeras tú eres el que lleva esa sabiduría esa inteligencia a cada uno de ellos Dios todos aquellos que están hospitalizados por esto del COVID-19 te pido en el nombre de Cristo Jesús sanidad para cada uno de ellos física y espiritual sanidad física y espiritual siempre oremos porque haya la sanidad espiritual también para que también reconozcan que se levantaron y caminaron porque a Dios le plació Dios desató su poder sobre sus vidas pide Señor por todos aquellos que están hospitalizados por algún tipo de cáncer por la diabetes por la leucemia por todo lo relacionado a enfermedades de la piel de los huesos de los músculos del hígado del riñón del corazón del cerebro de los ojos de los oídos de todo este cuerpo que tú nos has dado mi Dios tal vez yo no los conozca por nombre padre pero tú sabes mi Dios quiénes son tú sabes dónde están cada uno de ellos mi Dios tú sabes las necesidades de cada uno de ellos pero te pedimos Señor por tu misericordia cada vez que cada uno de nosotros abrimos la puerta de nuestra casa y vamos ahí afuera a alguna cosa nos estamos exponiendo por eso necesitamos tu misericordia mi Dios porque cuando salimos nos estamos exponiendo a tantas cosas y a veces ni lo pensamos pero así es nos exponemos en todo en lo que puede haber en el viento en algún accidente de tránsito misericordia Señor como estaba viendo las noticias como esta en esta tarde una persona comenzó a tirar le balas a unos muchachos que estaban afuera de una tienda allá en Nicaragua y yo te aseguro que esos muchachos no se levantaron el día de hoy pensando hoy me van a disparar tengo que alistarme porque cuando yo vaya a la tienda más tarde alguien va a salir con una pistola y me va a disparar no uno nunca sabe lo que va a suceder y por eso necesitamos mi Señor ayúdanos a cada uno de nosotros a ser más responsables y orar todo el tiempo decir yo necesito tu protección yo no puedo andar caminando solo por mi propia fuerza ninguno de nosotros somos nada sino que tenemos a ti mi Señor Jesús te necesitamos Padre pero primero necesitamos entender que te necesitamos porque ya cuando entendemos ya las cosas van cambiando nuestra vida Señor nosotros somos tercos a veces nosotros nos ponemos ahí a esperar no sé ni qué y nos dejamos atacar ayúdanos a cada uno de nosotros que en el ambiente espiritual no nos ataquen los ruidos del mundo ni lo que suceda ya en el mundo no que todos estemos enfocados en Cristo Jesús en velar y en estar preparados porque Cristo viene por su pueblo pero viene por su pueblo que realmente lo ha amado y lo ha obedecido si alguna persona que me está escuchando en este momento dice yo no entiendo pues haz que esa persona pregunte y diga mire yo levanto la mano mire contacto yo me ofrezco que envíe un mensaje de texto diga mire yo no entiendo lo que usted habló pero quiero saber qué es de qué se refiere tan si necesita más ayuda que así sea que busquen ayuda que cuando estemos orando lo hagamos con honestidad porque si no somos honestos con Dios con quién vamos a ser honestos mi Señor te pido por todos aquellos que están llorando en este momento no importa la situación pero llorando porque hay algo negativo pasando en sus vidas tú eres el que reconforta los corazones mi Dios tú eres el que cambia las vidas Señor te pido en el nombre de Cristo Jesús Señor que lleves ese aliento mi Dios esa alegría esa paz pero principalmente esa salvación tantos hogares que no saben de ti el pueblo de Dios necesita necesitamos todos nosotros como hijos de Dios despertarnos y aprovechar todo el tiempo de una buena manera aprovechar estos tiempos reconocer realmente que somos necesitados mi Dios tú nos hiciste necesitados mira como es que necesitamos comer todo el tiempo necesitamos dormir necesitamos tomar agua tú nos hiciste necesitados no podemos ser independientes de ti y en medio de todas esas necesidades que depositaste en nuestros cuerpos es que te buscamos es un gran plan que tú tuviste mi Señor te pedimos Señor por toda esa situación allá en el país de Líbano en Beirut en esa explosión que hubo Padre no sé qué sucedió ahí bendición para todas aquellas familias afectadas Señor bendición por el pueblo de Israel que está ayudando ahí también pero también ellos son escogidos por ti para hacer grandes cosas Señor tú los escogiste hace miles y miles miles de años de esa nación que tú los estás usando para gran bendición en muchas categorías en muchas cosas en nombre de Cristo Jesús yo te pido Señor que los pastores Señor Padre los pastores se enfoquen en Cristo Jesús no en predicar psicología pero que se enfoquen en Cristo Jesús en enseñarle a todos quién es Cristo la necesidad de tener Cristo la importancia de Cristo Jesús que nos enfoquemos en eso eso es lo que necesita se necesita predicar hay personas que que conocen de otras cosas conocen del antiguo testamento conocen de los jueces de los reyes pero de Cristo Jesús todavía siguen muy débiles necesitamos todos de una manera urgente Padre envía tu santo espíritu cada uno de nosotros Señor a que nunca nos desconectemos de Cristo Jesús a que sigamos siempre adelante te pido que los muchachos los adolescentes los niños Señor todos conozcan de Cristo Jesús que nos ayude nosotros los padres a predicarles a ellos también acerca de Cristo Jesús bendito Señor bendito Señor porque las cosas no se están poniendo bien pero hay una gran diferencia cuando tienes a Cristo en tu corazón hay una gran diferencia hay una gran seguridad hay una gran confianza aunque todo se esté desmoronando allá afuera hay una gran diferencia bendito Dios gracias Señor gracias te pedimos por todos aquellos que son perseguidos hay países como la India uno de tantos se dice que la India es el país donde existen más dioses que cualquier otro país en el mundo para cada cosa hay un Dios una imagen un pedazo de papel una imagen hecha de yeso de madera de metal de lo que sea de lo que sea tantas cosas nombre de Cristo Jesús pedimos Señor por la India porque hay muchos cristianos han sido perseguidos constantemente muchos han sido asesinados mi Dios por predicar el evangelio de Cristo Jesús países como Turquía Pakistán China Japón podemos hablar mejor alrededor de todo el mundo donde hay tanta gente muchas veces leemos la escritura y decimos pero yo no he visto ninguna persecución tal vez no la has visto aquí en los Estados Unidos mi amado hermano pero alrededor del mundo muchas personas han muerto por esa persecución muchas personas están siendo torturadas en este momento en que estamos orando dale fuerza a tantos misioneros que andan alrededor del mundo que lo han dejado todo y que una vez se levantaron y dijeron yo ya no quiero este tipo de vida sedentaria y voy a hacer algo por la obra de Dios bendiciones por esas personas que se han ido lejos se han ido lejos a predicar a Cristo Jesús y han establecido una cantidad de ministerios en otros continentes bendito sea el Señor como estás orando como lo estás utilizando cada uno de ellos gracias gracias por eso mi Dios limpia nuestros corazones ya no podemos estarnos en batalla atacándonos no tenemos que ayudar al prójimo de la manera que se pueda de la manera que se pueda bendito Señor la gloria y la honra y la alabanza sea toda tuya mi Señor gracias gracias por aquel que ha recibido un trabajo gracias por aquel que ha comido gracias por aquel que tiene su casa gracias por aquel que ha recibido su sanidad gracias por aquel que ha encontrado una nueva iglesia gracias por aquel que ha encontrado un esposo o una esposa gracias por aquel por el cual le has liberado de un mal esposo o de una mala esposa o de un mal novia o de una mala novia ayudanos a todos a tener gratitud en nuestro corazón porque esa es la verdadera felicidad comienza cuando entendemos que seamos felices con lo que tengamos no hay mejor tesoro que tener a Jesucristo en nuestro corazón ya él dispondrá después que más va añadiendo ahí pero nuestro enfoque es que Jesucristo viva en nuestro corazón aleluya bendito sea el Señor bendición enorme para todos los policías doctores enfermeras bomberos técnicos todos los que están ayudando en esta pandemia todos los que ayudan en hospitales voluntarios todos los que llevan comida todos los que llevan a orar a los hospitales todos los que llevan a las prisiones todos los que llevan a llevar una palabra de vida viva y eficaz gran palabra de vida bendito sea el Señor aleluya gracias gracias Dios gracias Padre por este momento mi Dios bendito sea el Señor un saludo a cada uno de ustedes mis hermanos y mis hermanas en Cristo tenemos que seguir adelante tenemos que no podemos parar que la luz de Cristo siempre resplandezca en ti resplandezca en mí resplandezca en todos nosotros que nos ayudemos unos a los otros a ser la sal de este mundo dito Señor la iglesia la iglesia que somos nosotros estamos para hacer un impacto tenemos que impactar no solamente estar ahí tomando un espacio no tenemos que impactar tenemos que buscar ese avivamiento aún más aún más aún más aún más aún más aún más todos los días predica predica mi hermano yo sé que hay mucha gente que me está viendo que tiene una palabra de bendición deja suelta esa palabra la palabra va a ser la obra tómate el tiempo necesario así que vamos a seguir lo más seguro que sea el domingo que vamos a terminar este estudio en particular del amo y sus siervos somos siervos de Jesucristo y como siervos estamos llamados vamos a hacer algo Dios me lo bendiga a cada uno de nosotros bendito Señor cuídanos Padre sabemos que pronto viene la apertura de las escuelas Señor le pido que le des sabiduría tantos profesores a tantas personas que están al cargo de los distritos escolares cuida a nuestros hijos Señor mi Dios de todo este virus misericordia Padre que lo pido en el nombre de Cristo Jesús que a todos aquellos que tengan planes para el fin de semana Señor cuídanos que podamos estar en familia que podamos leer la palabra de Dios que podamos disfrutar en compañía tuya primeramente y luego de nuestros familiares y amigos Señor te pido que le seques la lágrima a aquel que llora por un corazón destruido no importando la situación no la sé pero te pido que la toques a esa persona él o ella en el nombre de Cristo Jesús y gracias gracias por todos los milagros que sigue haciendo constantemente por tu pueblo mi Dios aleluya amén y amén y amén